Pablo Urdangarín y Victoria Federica, el frente a frente inevitable de 2022. Dos primos diferentes. Los sobrinos del rey Felipe siempre llaman la atención, ya sé por lo que hagan o por lo que dejen de hacer. A excepción del excéntrico Froilán de Marichalar, siempre disponible para algún escandalete, Victoria Federica y Pablo Urdangarín han tenido un año en el que se vieron reflejados en los medios por múltiples y diferentes situaciones. Para Victoria Federica, la temporada comenzó con su regreso a la soltería, después de terminar una relación de casi dos años con Jorge Bárcenas y con el impulso de una carrera como influencer, que la vio desfilando por alfombras rojas, siendo la cara de algunas de las marcas más prestigiosas y acumulando seguidores en su cuenta de Instagram. A sus 22 años, Victoria Federica ha atravesado escaramuzas con su madre, la infanta Elena, porque dejó en stand-by sus estudios, los que prometió retomar el año próximo, algo que suena incierto. Pero quién sabe. Apenas unos días más mayor que Vic, Pablo Urdangarín ha sido el gran hallazgo de la prensa, puesto que se ha visto frente a las cámaras y presa de los reporteros por, otra vez, las vueltas de la vida de su progenitor, el inefable Iñaki Urdangarín, que se las ha puesto difíciles a todos los integrantes de su familia. El también hijo de la infanta Cristina ha tenido que plantar cara ante los embates de la prensa, ávida por saber las reacciones que provocaron los amoríos de Iñaki Urdangarín, que ya en enero escandalizaba al dejarse retratar con Ainhoa Armentia, su nueva ilusión a pesar de seguir casado con la hija del rey Juan Carlos. De perfil bajo, Pablo Urdangarín se gana la vida como jugador de balonmano de Barcelona, tarea que le ocupa buena parte de su tiempo, que reparte con los estudios en management deportivo. Su sueño es llegar a ser como su padre. Imaginamos que dentro de una cancha, ya que Iñaki Urdangarín ha sido una de las glorias culés de la década del 90. Lo cierto es que en la calle, el comportamiento de Pablo Urdangarín dista del de su padre y, al parecer, ni siquiera tiene novia, a pesar de haber cosechado sinfinidad de piropos durante la temporada regular con el equipo catalán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.